Gota de fe y esperanza para hoy, martes 5 de enero del año 2016, víspera de la celebración de los tres santos reyes magos, amor inagotable, de la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 8. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, palabra de Dios. ¡Soy rico! ¡Soy rico! Grita llena de alegría la persona que ganó la lotería. Pero esa alegría se empaña cuando otros, muchos otros, le piden que comparta tal riqueza y finalmente se le termina cuando esa riqueza toca fondo. Ahí termina esa alegría. Porque lo cierto es que tarde o temprano, toda riqueza material toca fondo. El mar es insondable, lo que literalmente quiere decir que la sonda no puede medir su profundidad. De la misma manera, Pablo nos explica que el evangelio de Cristo también es insondable, porque nadie puede medir su profundidad. No existe una sonda que pueda medir las riquezas del evangelio. Son demasiadas. No se acaban nunca. Y son para compartirlas con los demás. Entre esas riquezas del evangelio se encuentra el perdón completo de nuestros pecados. No lo entendemos. No comprendemos por qué Dios nos ama tanto. ¿Por qué nos hace tan ricos? ¿Por qué nos hace herederos de su cielo millonarios de alegría, paz, consuelo y tranquilidad? Pero ¿saben qué? Así es Dios. Ni nos imaginamos todo lo que Él todavía tiene preparado para ti y para mí. La gracia perdonadora y generosa de Dios es insondable. O sea, nunca toca fondo. No importa lo que hayamos hecho, dicho o pensado, en el pasado, ni en el presente. Si te arrepientes y crees en Cristo y en el perdón de los pecados, Dios arroja nuestros pecados a lo profundo del mar, de donde nadie los puede sondear. No sabemos de dónde saca Dios tanta paciencia para ti y para mí. Ni tampoco de dónde saca tanto amor. En realidad, poco importa si no podemos sondear las profundidades de Dios. Nos basta con saber que esas profundidades que esas profundidades que están llenas de riquezas para alegrarnos la vida, para consolarnos en tiempos de dolor, para abrazarnos en la soledad, para recibirnos en su casa eterna al final de los tiempos. Oremos. Gracias, Dios mío, por todas tus riquezas sin fondo, porque no tienen límites. Enseñame a compartirlas con quienes me rodean. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, todo saber, toda profundidad, todo conocimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén.